¡Suscríbete al canal! El Centro de Lima, nuestros amigos, nuestros hermanos, los mineros del Perú, todo el sindicato nacional reunido acá en el Centro de Lima frente al Congreso de la República. Como pueden apreciar mis hermanos, estamos por tercer día consecutivo, el sindicato de mineros del Perú reunidos frente al Congreso de la República, han pernoctado por tercer día consecutivo hasta que las autoridades correspondientes atiendan su pedido, sus reclamos. Es un sentir nacional. Hermanos peruanos, apoyemos esta causa y nuestros hermanos mineros que se encuentran luchando en los exteriores del Congreso para exigir sus derechos que les han sido robados. Así es hermanos, como podemos ver, hay sindicatos de diferentes gremios, de diferentes lugares, de diferentes regiones que se han reunido el día de hoy en esta lucha multitudinaria que está viviendo el país acá en los exteriores del Congreso. Lamentablemente no hay ninguna prensa cubriendo una prensa tradicional, nuestro canal 2, el canal 4, el canal 5, no hay ningún canal cubriendo esta noticia, señores. Es increíble la realidad. Ninguna prensa tradicional, por decir así, se ha presentado a cubrir esta noticia que es fundamental e importante para nosotros y para el bien del país, para que sepa la realidad de lo que está viviendo el país. Pero sin embargo, esta prensa basura no quiere sacar la verdadera información a la luz. Esto es lo que está sucediendo en el centro de Lima.